6 million we used to die, choose one Yeah, Mr. Muerte, Dry, Liquid, Yo Twenty Vamos a sacar los Trajacks pa' esta Yo, let's go Volvete crazy, vamos a la cocina, suene de dembow Volvete crazy, es el muerte que le mete compresión Volvete crazy, esta vaina aquí ya se encendió Volvete crazy, crazy, que te flota, hey Volvete crazy, vamos a la cocina, suene de dembow Volvete crazy, es el muerte que le mete compresión Volvete crazy, esa vaina aquí ya se encendió Volvete crazy, crazy, que te flota, hey Soy el moreno, el muerte, pere y el cadeno, ñata La pinta mía, machéa como el condomio, no le paro a nada Esto no es ché de escuelería Y busco una jetita pa' poder darle estirar Hola ser rapero, mucho gusto ser famoso Y hasta en la caja de compleja ha salido mi rostro Tal vez ustedes tengan que me está muerto, está loco Morro de eso de cuenta de lo que dice el coro Volvete crazy, a la cocina suene de dembow Volvete crazy, esa vaina aquí ya se encendió Volvete crazy, crazy, que te flota, hey Vuelvete crazy, vamos a la cocina, suena todo un poco Vuelvete crazy, es el fuerte que le mete comprensión Vuelvete crazy, esa vaina aquí ya se encendió Vuelvete crazy, crazy, que te flota el agua Que bailen, dale chorín, no le parianá Que bailen, oye pana, ponla a sudar Que bailen, dale chorín, no le parianá Que esta vaina la hice pa' ponerlo a gozar Que bailen, oye pana, ponla a sudar Que bailen, dale chorín, no le parianá Que bailen, oye pana, ponla a sudar Que esta vaina la hice pa' ponerlo a gozar Vuelvete crazy, vamos a la cocina, suena todo un poco Vuelvete crazy, es el fuerte que le mete comprensión Vuelvete crazy, esa vaina aquí ya se encendió Vuelvete crazy, que te flota el agua Vuelvete crazy, vamos a la cocina, suena todo un poco Vuelvete crazy, es el fuerte que le mete comprensión Vuelvete crazy, esa vaina aquí ya se encendió Vuelvete crazy, crazy, que te flota el agua Muerte, con esto te fuiste al otro nivel Al otro, otro nivel Bueno, ya estamos los cuatro y arriba Más como ustedes, los espero Yo, les dije que esta banda estaba heavy, ¿verdad? Vuelvanse crazy Mr. Muerte Drop, liquid Yo soy lo máximo Más como ustedes, los espero